Mechera detenida. Una mujer de 42 años fue detenida por personal policial del servicio adicional en un local de ventas ubicado en la peatonal San Martín. Pretendía llevarse prendas de vestir sin abonar un valor de 3.800 pesos. Taller para adoptantes. Este sábado 21 de mayo a las 10 en Villaguay se realizará el taller obligatorio que deben realizar los preinscriptos en el registro de adoptantes. Aseguran que aún no percibieron todas las preinscripciones de la provincia. Tarifa social. La Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación informó que se trabaja en la promoción de los clubes de barrio y de pueblo. Para esto, se está trabajando con los entes reguladores de servicios públicos y con la Subsecretaría de Política Tarifaria. Viviendas a inundados. Avanza las gestiones para la construcción de viviendas sociales para las familias afectadas por las inundaciones en La Paz. El tema fue abordado en una reunión por el presidente del IAPB junto con el coordinador del directorio y el intendente de la localidad, Bruno Sarubi.